Y una de nuestras series más populares, una serie de Image Comics que todo el mundo siempre espera el siguiente volumen, es Lazarus. Lazarus, ya sabéis que es esta historia de ciencia ficción de Greg Ruka, que dibuja Michael Lark, y que ya hace un tiempo que estamos esperando el siguiente volumen, que ya está cerca, pronto llegará, pero antes, para que podáis pasar esa espera un poco más amena, tenemos el primer volumen del libro de referencia de Lazarus. En este volumen veremos, es un libro de texto, no es un cómic, es un libro de texto muy extenso, muy detallado, donde Greg Ruka y un equipo de colaboradores nos ayudan a conocer más este mundo, contándonos la estructura de las familias, de estas familias que gobiernan el mundo, y en él tendremos muchos detalles, desde aspectos militares, políticos, de sanidad, de todo el funcionamiento de tres de las grandes familias de esta serie de ciencia ficción. Así que si te está gustando todo este mundo de Lazarus, aquí tienes lectura para rato y todo un mundo que descubrir.